Ahí estoy. Bien. Acominemos el fenomeno. Vamos a jugar a este juego llamado DDP4I. Pero como no puedo cantar la imagen de mí, pero esto será difícil. Lo siento uno al otro moro. Así que lo haga lo que haga podría decidirlo. Bien. Vamos a hacerlo. Una, dos y tres. ¡Ahora mismo! Lo haremos hasta el mismo tiempo. Del mismo tiempo hasta el mismo tiempo. Esto será el idioma. ¡Ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En 3 segundos... ...io Jay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias...! Vamos, que esperas, no te quieres con un lag, eso significa, lag, 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 eso es una cuestión lenta, la mía está en cámara lenta, el otro tiene un lag, no importa que el regreso esté ahí o como sea, pero necesito un lag, mi asistente en este juego, pero no lo tienes, que pena, no puedo decidirlo, al menos te pierdas muchas veces, muchas veces, muchas veces seguidas, no me canto, no me canto, esto es power, esto es power, maldición, me matan 28 veces, que 10 más récords de matantes, así que, empieza con, empieza con M y termino, y es con, a, atar, y me gusta, atar los cordones, que al que hicieron un suplén, un suplénzima, un suplénzima, encima si hay una parte esta aqui me importa me importa me valio de nada me valio me valio de nada yo ahora sigo perdiendo sigo mas que perder ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tipo azul ganará o el rojo? Esto comenzará cuando sean cinco Tendrán que contar solo hasta el ocho ¡El ocho! Bien ¡El ocho puede meterlo! ¿A ver? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tira! Hora de él ¿Qué es? Es que ya, ya que un minuto avanzado podrían decidirlo, pero el 2 eso sería, no la tiburía. Bien, ahora en el 2, el 2, esta es la primera parte. La otra solo va a ser de anunos. Nuestras opiniones están aquí. Esta es la segunda opinión, la opinión segunda, esta es la que más confiable hemos tenido. Bien, este tiburcito que anunció. Necesitamos que todos los que se entren a este juego. La única cosa es que hay que hacer es esperar, esperar, esperar y no esperar. Me haría tantos que irse. A un chau, a un me importa que siguen así. La, 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 la. A un que siguen así, me importa. Ops. Antes vine airsta. my puntozいます Quieres? Eles acaban para él, la pregunta del march. Haga lo que haga, sé que está ahí, sé que hay ahí este oponente, este oponente es muy fuerte, pero yo lo gano al 100% pero ahora, ya que mi habilidad había subido, oh, mataron, 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 mataron otra vez, mataron otra vez, mataron otra vez, mataron otra vez, me destruyo dos veces, tengo otra vez que estoy descompuesto, ¿dónde maldición está?, ¿dónde maldición está?, hoy estoy en su marrón, en la red de corrupción, ya sé quién es, ¿dónde, dónde? ¿dónde? ¿dónde lo encuentro?, no lo veo, ¿y aquí? aah la guitarra la guitarra oí, oí, oí no se pide por mi es mal duše es mal duše es mal duše se te va a ver es mal duše Cámara lenta de disparos No me salgo Un mega tricker, eh Están saliendo puros ingleses Estos quieren enroxiarme, eh Enroxiar, eh Muere, muere, muere ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ay! Otro que tiene un hombre muy raro No sé por qué debe de estar aquí Pues yo soy el único que ¡Ah, me dan español! ¡Espanol, amigos! ¡Espanol, espanol, espanol! ¡Espanol, eh! ¡Espanol! ¡Espanol, espanol! ¡Espanol, chile! 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 Actúa, actúa, actúa. Actúa, actúa. Actúa, actúa así, así de esto simple. 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 Ya no me da miedo. ¿Qué es esto? Esto que era un video más largo y que se llamaban un beso. Pero después de cuatro, es un juego de multi-players. Es decir, tú hasta acá. Es un modo multi-cubador que te entienda en el dinero. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡No, no, no! Este lleva un입 de una sola. Esto lleva un complementar. ¡No, no! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!